¿Qué dice Ayuso que en Madrid es imposible encontrarte con tu ex? Claro, yo que soy de Alicante me confié, me cogí una vez y me planteé allí en Madrid. Pues te puedes creer que nada más bajar del tren me encuentro con mi ex así de frente, pero es que encima ella es de Sevilla, que manda cojones, 13 años sin verla y para una vez que me da por ir a Madrid, voy y me encuentro allí con ella. No me quedó más remedio que hablarle, claro, si es que la situación era muy incómoda. Le digo a Chiquito Cortao, ¿qué? ¿Qué haces aquí en Madrid? Y va y me contesta, pues nada, pues como ha dicho aquello el Ayuso, si es que no se puede confiar en los políticos. Y mira que a mí esta señora me merece todo el respeto, que siempre es muy coherente con todo lo que dice. Pues nada, otro palo que me ha llevado. Pues nada, por lo visto se conoce que ahora todo el mundo está viajando a Madrid para no encontrarse con su ex y mira, pasan estas cosas. Quiero aprovechar para advertir a toda la gente públicamente de que todo el que esté pensando viajar a Madrid que lleven cuidado, que esto mentira. ¿Sabes si la Ada Colau ha dicho algo de Barcelona? Es que actúa allí el 26 de junio y ya voy con miedo.